Kazuma es el personaje que más veces ha muerto en Konosuba, o ha vuelto a la vida gracias a que Akua es la única persona, excepto tal vez por Banir que puede revivir gente, aunque tal vez no habría muerto si no fuera por Akua en primer lugar pero ¿cuántas veces ha muerto Kazuma? Contenmos. 1. Te asustaste tanto que incluso te orinaste cuando te llevaron al hospital y los doctores pudieron evitar reírse de tu muerte. Apenas inicia la serie y ya se murió, tratando de salvar a una chica de lo que pensaba era un camión, pero solo le rompió la pierna a la chica y ni siquiera era un camiñón, era un tractor y se murió porque pensó que sería atropellado y le dio un paro cardíaco y se originó, cuando llegó al hospital los doctores se rieron de su condición y por eso se murió. Revivió porque aceptó el trato de Akua de reencarnar en un mundo nuevo llevándose a Akua consigo. 2. ¡Aaah! Kazuma y Akua estuvieron un rato discutiendo que no quería volver y que las leyes del cielo decían que solo se podía revivir una vez, para Darkness y Megumin fue inmediato porque el tiempo en Japón, el más allá y el mundo de fantasía ocurren distinto, aunque no me acuerdo cuál era la relación, si la dicen en la novela pero no me acuerdo. 3. Cuando tenían por misión matar a la reina de unos largatos, tenían un buen plan, pero salió mal, primero Darkness no pudo detener a los lagartos y Megumin no tenía suficiente mana para hacerlos explotar porque al inicio del capítulo Kazuma le robó mana porque le daba pereza salirse del Kotapsu, y por culpa de Akua los lagartos fueron hacia ellos, se cayó del árbol y se rompió el cuello. Esta vez no quiso revivir, pero con un tatuaje que ni siquiera tendría por qué importar decidió volver. Dato curioso, cada vez que Eris revive a Kazuma, tiene que afrontar problemas legales por revivir a alguien que ya revivió antes 4. Chicas, me miran como si fuera basura. Oye Nini de porquería, ¿por qué no te la pones de nuevo? Anda, descuida, puedo... Intenta no morir por ridiculeces como esa. Cuando Kazuma estaba por morir por una gargantilla, obligó a las chicas a hacer cosas degeneradas, y cuando se enteraron que su verdadero deseo era tener paz, las chicas lo mataron por ser un pervertido, solo ocurre en la OVA, esto no pasa en el novela, en la novela principal por lo menos. 5. Cuando se enfrenta a Anz, necesitaba que sea más pequeño así que, se sacrificó para morir junto con Hans, quedando solo su hueso si así Aqua lo pueda purificar con literalmente el poder de la fe. Esto solo ocurre en anime, en la novela no me acuerdo si es Wiz quien lo congela y lo mata de una. 6. Silvia, había vuelto al estilo Power Ranger y no parecía nada poder detenerla, cuando Kazuma recuerda que ha estado teniendo suerte con la mujer es se sacrificó para morir junto con Silvia, esto solo ocurre en la película, en la novela el primer disparo de Comeko que le robo la quilla Kazuma la mata y no vuelve. 7. En la novela cuando se van a la capital y Kazuma presume ser el líder del grupo que mató a los generales del rey demonio, ocurre un ataque donde todos van a enfrentar y Kazuma quería presumir de ser el gran Kazuma Satou, se resbaló y lo mataron unos goblins, esto hizo a nivel nacional hacer quedar a Kazuma como un impostor débil que le robaba el crédito a la sacerdotiza invencible que podía revivir, la paladín más resistente del mundo y la maga con el hechizo más poderoso según ellos. Hasta pensaron que Kazuma sería quien no las deja avanzar. 8. Cuando el grupo de Kazuma y de Mitsoruji invadieron el castillo, Kazuma intentó acercarse al rey demonio detrás de una manta usando sigilo pero un no muerto lo vio y lo mató. Ahí Kazuma despierta donde Eris, le explica lo que pasó y Eris revela que no necesita que Aqua lo reviva, ella puede hacerlo, aunque va a enfrentarse a problemas legales por eso. 9. La última muerte de Kazuma ocurre cuando al quedar en empate contra el rey demonio, el mismo le propone una tribúa temporal para un futuro enfrentamiento, Kazuma lo piensa. Nota, no lo dije en el resumen, pero en este volumen Aqua aunque había escapado al llegar se arrepintió y le rogó a Kazuma que volvieran que hasta aceptaría vender sus obras de arte, no todas, solo algunas si es problema el dinero. Después de pensarlo, Kazuma decide que esta pelea se acaba aquí y ahora y explota el sótano del rey demonio junto con el rey demonio usando el hechizo explosión que había aprendido de Megumin, cuando aparece en el cielo solo era solo alma, no tenía nada de cuerpo porque todo se destruyó con la explosión, no podía revivir, sin cuerpo además que en el cielo ahora estaban Aqua y Eris, pero como al inicio del anime dijeron que si mataba al rey demonio le harían un deseo, deseó reencarnar en el mundo de fantasía otra vez y añadió que la última vez pudo llevarse un objeto, esta vez se llevaría a Eris en vez de Aqua y así revive otra vez, cuando recuperó su cuerpo con la habilidad de teletransportación que le enseñó y guardar punto de cambio en el más allá para volver después por Aqua. ¡Gracias! ¡Gracias!